Este es un 2007 Hyundai Entourage. Este minivan tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.8 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático, zonas de deformación, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica, y los asientos con calefacción puede calentar en segundos, manteniendo usted y sus pasajeros cómodo todo el viaje. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.